En esta presentación os hablaré de los robots del presente, pasado y futuro de la robótica. El objetivo es realizar una introducción a los sistemas robotizados desde una perspectiva histórica, empezando con los orígenes de la robótica. Luego veremos los primeros robots creados a mediados del siglo pasado, los robots de finales del siglo y los de principios de este siglo, así como los robots del futuro. El objetivo es, en definitiva, proporcionar una visión en cuanto a de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos con la robótica. Los robots empezaron como simples máquinas semi-automatizadas, como las que podemos encontrar en relojes, cajas de música y en determinados automatismos coordinados. Sin embargo, dado que estos no son más que simples máquinas automatizadas, no los consideraremos propiamente robots. El término robot y, por tanto, también la palabra robótica, se acuñó a partir de una novela de origen checo, Rossum's Universal Robot, y cuyo significado es esclavo. Se trata de un libro de ciencia ficción en el que las máquinas con aspecto humano realizan trabajo que los humanos no queremos realizar. Poco después encontramos en la película Metropolis un robot con aspecto antropomórfico, es decir, con aspecto humano. Y en 1950, Isaac Asimov postuló las tres famosas leyes de la robótica en el libro Yo Robot, y que popularizó la robótica. Los robots, propiamente como los conocemos hoy en día, comenzaron a mediados del siglo XX. En 1948, el ingeniero William Gray Walter construye unos robots móviles actuados mediante válvulas y que se conocieron como las tortugas de Bristol, por su aspecto. En 1954, George Devon creó y patentó el primer robot industrial programable, que asentó las bases de la robótica industrial, tal y como las conocemos ahora. Y, poco después, en 1956, el creador de este robot, junto con un empresario, fundaron la primera empresa dedicada a la robótica, Unimation, e instalaron en la cadena de montaje de la empresa General Motors el robot Unimate. Posteriormente, en los años 80, la empresa Unimation creó el robot Puma, que fue uno de los modelos más populares de la época y que incorporaba una muñeca en línea. Disponía de tres series, la 200, 500 y 700, siendo la 500 la más popular por su tamaño para numerosas aplicaciones industriales. A finales del siglo XX, los robots fueron popularizándose cada vez más. En el ámbito industrial empezaron a crecer el número de empresas dedicadas a la fabricación de robots industriales, como es el caso, en Europa, de las compañías ABB, KUKA o Stably, pero también las japonesas como Fanuc, Kawasaki o Yaskawa, entre otras. También podemos encontrar una gran cantidad de aplicaciones para la robótica fuera del ámbito industrial. Así pues, plataformas móviles autónomas como el robot Pioneer, dotado de sensores ultrasonidos, los robots humanoides creados por Honda, como en el caso del modelo P2, los juguetes robóticos como el robot AIBO, creado por la compañía Sony, fueron algunos de los robots más representativos de la robótica a finales del siglo. A principios de este siglo, en el siglo XXI, encontramos una gran cantidad de robots humanoides que han popularizado la robótica, empezando por ASIMO, el robot de Honda que maravilló al mundo por sus altas capacidades y por el hecho de que lo tuvo en secreto durante 20 años, porque no quería que el mundo fuera testigo de sus avances y fracasos. El robot AIQ es un robot de un solo metro de altura, con aspecto de niño, creado a finales de la primera década de este siglo. El robot INMOVE es el primer robot humanoide a escala 1-1 imprimible en 3D. Se trata de un proyecto de código abierto que pretende impulsar el uso de impresoras 3D y la robótica. También a principios del siglo XXI encontramos robots como el Canadarm 2, que es uno de los brazos robóticos más largos del mundo, usado en la Estación Espacial Internacional, o los robots Spirit y Opportunity, dos robots exploradores creados por la NASA para la exploración de Marte, o el UAV Predator, el primer dron con capacidad autónoma de vuelo creado en el año 2000. La competición DARPA es una de las competiciones más avanzadas y exigentes del mundo y que está promocionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En su primera edición, grupos de investigación de las universidades más pioneras y prestigiosas, junto con compañías patricionadoras, participaron en el reto de recorrer hasta 140 kilómetros de forma autónoma con un vehículo. Como podéis apreciar, los vehículos iban dotados con una gran capacidad sensorial, como por ejemplo cámaras, radars, lidars, GPS, entre otros. A lo largo de este siglo hemos visto cómo los robots se integran en nuestra vida más cotidiana, pudiendo interactuar con ellos de forma segura, como es el caso de los robots colaborativos, como es el caso, por ejemplo, en este caso del robot QR3. También hemos aprendido, a principios de siglo, cómo trabajar o cómo manejar los robots con los robots educativos, siendo o habiendo robots de toda índole, como es el caso del robot B-Pet o el U-Arm, gracias principalmente a la popularización de componentes de electrónica basadas en Arduino y similares. También hemos permitido que robots de limpieza entren en nuestros hogares y realicen tareas domésticas que no queremos realizar. Los robots asistenciales cuidan de nosotros, proporcionándonos la atención y cuidados necesarios, particularmente para las personas mayores. Y los exoesqueletos y prótesis robóticas nos han permitido recuperar funcionalidades perdidas en las extremidades o a causa de determinados traumas, o incluso por daños cerebrales. Todo esto nos lleva a pensar en cuál será el futuro de la robótica. Lo cierto es que nadie lo sabe, pero sin duda, estos robots que os presento, que no son el futuro, que son el presente de hoy por hoy, estarán dentro de las aplicaciones robóticas más avanzadas del futuro. El robot SOFIA ha sido el primer robot del mundo que ha conseguido una nacionalidad. Su inteligencia artificial es muy avanzada y está aprendiendo a interactuar con los humanos bajo su humilde condición robótica. Quizás el futuro de la robótica sea la combinación de los robots y del ser humano, también conocidos como cyborgs. Esto es algo para lo que ya estamos preparados como sociedad, no lógicamente sin cierta controversia. El uso de la tecnología para mejorar la especie humana es sin duda una de las direcciones que más avanzará en la robótica en el futuro. También la creación de robots completamente diferentes a como los conocemos hoy en día, como es el caso de los robots blandos, que buscan la creación de robots totalmente flexibles, con actuadores blandos y que pueden interaccionar con el mundo sin dañarlos. Y por último, los nanorobots, que son robots a escala nanométrica y que se usan en aplicaciones médicas para atacar determinadas enfermedades. Se trata de un campo todavía en desarrollo y también con cierta controversia. Bien, pues en esta presentación he realizado un repaso a la robótica desde una perspectiva histórica, repasando lo que es el presente, el pasado y el futuro de la robótica. Muchas gracias.